Con una votación que superó los 231 mil votos, Elvia Milena San Juan Dávila fue elegida por los cesarenses como la nueva gobernadora del Departamento del Cesar para el periodo 2024-2027. Elvia se convierte de este modo en la primera mujer elegida popularmente como gobernadora del Cesar. Esta mujer nacida en San Diego es abogada especialista en contratación estatal y gestión pública con un máster en Derecho y Gobierno. Tenemos un gran desafío, tenemos un gran reto, necesitamos seguir consolidando el proyecto del Cesar en Marcha. Gracias infinitas a todos y a cada uno. San Juan fue alcaldesa del municipio de San Diego en el periodo 2016-2019 con el aval de Cambio Radical. Para ocupar dicho cargo, obtuvo 4.406 votos. Desde el 1 de enero de 2024 comenzará a regir las órdenes desde el Palacio Departamental. Esta es la gran oportunidad para agradecerles a esos miles de cesarenses que me recibieron en sus municipios, en sus corregimientos, en sus veredas, que abrieron la puerta de la casa cuando la toqué con vehemencia, con ganas, con determinación. Hicimos una campaña maravillosa. Fue un tiempo de mucho trabajo, debo reconocerlo, y tuve días de nostalgia. En su camino a la gobernación, la sandiegana contó con el aval del partido de la U y el coaval de los partidos Cambio Radical, Conservador y el Partido Liberal. Claudia Margarita Zuleta fue la candidata con la segunda mejor votación del Cesar con 183.583 votos.